Cali, te sigo desde chico, vos fuiste siempre mi pasión, la cara alegre de mi viejo. Es la aplicación más completa del mundo futbolístico. Te cuenta toda la información de la Liga Colombiana, partidos que se vienen, noticias importantes a nivel internacional. Y lo mejor de todo es que está recomendadísima porque más de 18 millones de personas recomiendan una aplicación tan completa como OneFootball. ¿Qué estás esperando? Link de descarga en la descripción. Bueno amigos, y en el conjunto deportivo Cali ya se piensa en lo que será el compromiso por Copa Águila. Luego de perder 2-0 ante la Unión Magdalena, que no era el gran equipo del torneo, Deportivo Cali perdió la punta en estos momentos por diferencia de gol ante el conjunto deportivo independiente Medellín. Creo yo que este partido ante Real San Andrés, de clasificar al Deportivo Cali, puede devolver la confianza y los ánimos al equipo de Lucas Pusineri. De lo contrario, comenzaría crónica de una muerte anunciada. El Deportivo Cali tiene que clasificar ante Real San Andrés porque es más equipo, porque tiene más nómina, porque es uno de los llamados a ser protagonista. Y si no le gana Real San Andrés, está totalmente jodida la cosa. Hoy el primer equipo realizó cambio de roles, un trabajo de recreación y esperemos puedan mostrar buen fútbol. Esperemos los goles sigan en el Deportivo Cali. No quiero ver un Deportivo Cali otra vez comiéndose las oportunidades, que Juan Ignacio Dineno es tepijo. Uno de los que seguramente va a estar en el conjunto verdiblanco de titular es Carlos Rodríguez, porque el técnico lo ha borrado completamente. Ustedes pudieron observar el partido del Deportivo Independiente Medellín y nuestro rival, que es América de Cali. ¿Vieron el partidazo de Didier Delgado? Pero ese jugador a Lucas Pusineri no le funcionó. Ahí es donde yo digo, ¿será que en el Deportivo Cali, por momentos quemamos jugadores? Ojo, porque Carlos Rodríguez es muy buen jugador y muy seguramente sería titular en cualquier otro equipo del rentado nacional. Lo recuperamos, por amor a Dios. Pongámoslo a jugar y que el Deportivo Cali sea un equipo generador de fútbol. Querido suscriptor, déjeme saber usted qué piensa de este partido que se viene para el Deportivo Cali. Muy seguramente el día de mañana le estaré dando la lista de viajeros que van a este compromiso. No siendo más por hoy le digo, Dios lo bendiga. Hasta la próxima.